está listo está listo yo el bis la joya gómez el boxeador cubano para regresar después de 14 meses a los cuadriláteros una pelea contra el de los estados unidos marquise taylor quien es marquise taylor cuál es su récord qué tipo de boxeador que podemos esperar si 14 meses han pasado desde la última vez que la joya peleó contra cota la única pelea donde no ha noqueado decisión unánime fue todo yo el bis aquella noche qué manera de aguantar qué manera de aguantar cota que ya no pero si 14 meses han pasado después una inactividad se lesionó una de sus manos yo el vil a joya gómez y no ha podido él entrena con yo busen y qué bueno ver al prospecto cubano regresando prospectos y 25 años solamente 6 y 0 5 de sus triunfos por la vía del knockout está muy motivado yo el bis esas figuras que hemos mencionado aquí en youtube y en facebook como el relevo cubano eso esa juventud que viene en ascenso las figuras con clase con talento y una de ellas sin dudas es yo el vil a joya gómez claro que sí vamos a ver aquí parte del pesaje cuando subieron a la báscula los dos agradeciéndonos a todos los que están aquí en el café deportivo de beto en youtube y en facebook recomendando que siga la página de facebook y también que te suscribas al canal para que no te pierdas nada para que esté bien informado siempre siempre te quiero bien informado para eso tiene que seguir al café deportivo de beto en los dos sitios y si al final del vídeo usted queda complacido regálame uno solamente uno regálame un like es usted uno de esos que ha extrañado a yo el bis a la joya pues está de regreso está de regreso después de 14 meses que bueno un hombre que pega con las dos manos muy buen pegador ahora con gusen según me han dicho ha mejorado muchísimo en la corta distancia se puede decir que es un peleador hoy que domina las tres distancias pero esa es una asignatura que tenía pendiente la corta y claro que busen es un entrenador un especialista también en la corta distancia ya ha estado trabajando según me cuentan hay personas del equipo de trabajo de yo el bis es una joya más pulida es un mejor boxeador el tiempo ha ido pasando y en verdad ese problema de la mano lo alejó por estos 14 meses pero él no ha dejado de entrenar él no ha dejado de pulirse él no ha perdido el enfoque al contrario conversé con él telefónicamente y medio que viene con más ganas que nunca que su león que se siente como un león que ha estado enjaulado y ahora finalmente lo sacan y puede respirar aire puro y le quiere demostrar de lo que está hecho que quiere demostrar que eso que lo ha puesto como un súper prospecto no se equivoca quiere demostrar que su nombre hay que ponerlo cada vez que se mencione el futuro del boxeo cubano yo el bis marquis taylor el rival de yo el bis la única derrota que sufrió fue en el 2015 después de eso todo ha sido victoria tras victoria tras victoria 14 triunfos y una sola derrota buen boxeador que se mueve sabe boxear lo único que podemos decir de este muchacho marquis taylor es que si lo guiamos por su récord tuve un cambio en internet no tiene esa pegada que te puede hacer daño esa pegada como herramienta principal porque de sus 14 victorias solamente tiene una por la vía del local marquis taylor pero ahí está el récord del chico ahí está el muchacho que nació en houston de 29 años de edad su derrota fue como decía en el 2015 contra la darius miller tuvo dos buenas peleas en el 2022 el pasado año un empate que dejó mucha polémica contra paul roo muchos lo vieron ganar y después una decisión unánime gran victoria contra el invicto prospecto marlon carrington esas fueron las dos peleas del 2022 si 14 triunfos una derrota y dos empates una de sus victorias por la vía del local ese es el rival me parece que después de 14 meses por fuera un rival con más peleas como profesionales pero después de 14 meses por fuera es una prueba de fuego del joelvis una muy buena prueba de fuego y un ejemplo claro que la televisión lo adora es que show time lo ha puesto en este combate en is villa la pelea estelar y luego los combates televisados va a ser un claro ejemplo este muchacho de espectáculo que ha gustado en sus actuaciones atractivo para la televisión pvc tiene muchas esperanzas depositadas en joelvis la jovia gómez y un ejemplo claro es esto en la pantalla de show time va a ser el combate de la joya lo extrañaste extrañaste la joya como venga la joya donde lo pone por ahora dentro de los prospectos cubanos de una pegada tremenda si pega con las dos manos pero es un susto incómodo un susto que va hacia adelante y queda espectáculo que también boxea y como le decía domino las tres distancias que tiene un gran entrenador como yo busen y tiene muchas pero mucha hambre quiere llegar a la cima está mentalizado para ser un triunfador para ser un ganador y ya vamos a ver ya vamos a ver lo que ocurrió hoy mismo en el en el pesaje marquis taylor se veía confiado se daba golpes en el pecho el hombre sale con con intenciones de dañar de la noche a la joya y también lo que dijo en la conferencia de prensa yo me he enfrentado a peleadores mejores que tú con mejor récord no eres ni de cerca el el periodo más difícil en mi carrera de nada por el estilo ahora tendrá marquis taylor que demostrarlo donde realmente cuenta donde único cuenta en él en el ring en el ensogado tendrá que demostrarlo vamos a ver cómo luce la joya gómez así que recuerden este sábado en la pantalla del show time el regreso de la joya y esto fue lo que ocurrió hoy en el pesaje y esto fue lo que ocurrió hoy en el pesaje y esto fue lo que ocurrió hoy en el pesaje y ahora hay un jugador con el record de 14 minutos 1 gol en 2 draus el respetado con el contendido de los jugadores y esto es maravilloso marquise taylor marquise taylor marquise taylor y él Gracias.